Vamos ahora con información de Puerto Llano porque la ciudad industrial se postula para acoger la nueva agencia espacial estatal tras la visita de Diana Morant a la ciudad industrial el pasado viernes. Puerto Llano se posiciona para acoger la nueva agencia espacial española como se constató durante la visita que la ministra de ciencia e innovación Diana Morant realizó a las instalaciones de Deimos en el polígono de la Nava el pasado viernes. La empresa líder en diseño y construcción de satélites expresó su interés a que Puerto Llano sea epicentro de esta agencia dentro del plan del gobierno de España de descentralizar las instituciones del Estado. La ministra estuvo acompañada por el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Pagé y el alcalde Adolfo Muñiz y pudo comprobar los diversos proyectos de vanguardia de tecnología e investigación de ingeniería aeroespacial que se desarrollan en Puerto Llano desde donde se lideran diversas iniciativas y se construyeron varios satélites como el Deimos-1, Deimos-2 y el Neptuno, el primero dedicado a vigilancia marítima. Deimos está liderando desde Puerto Llano en el marco de la misión Cornet Intersector el diseño de un vehículo espacial para la ESA que saldrá al encuentro de un cometa y atravesará y estudiará su estela. Bueno, yo me voy a pronunciar en los mismos términos que me estoy pronunciando ante las distintas candidaturas que nos están llegando. En realidad no hemos abierto todavía el proceso. Seguramente la Agencia Espacial Española será una de las primeras entidades del gobierno de España y de la Administración General que se propondrá para este concurso público transparente que ha propuesto el gobierno de España de manera que demos oportunidades en todos los territorios. Y por tanto cuando tengamos preparada ese inicio para poder recoger candidaturas pues recibiremos todas con mucho cariño, las estudiaremos y desde luego la pretensión que tiene el gobierno es dar oportunidades en todos los territorios. Lo que sí que puedo afirmar es que a día de hoy Puerto Llano es el gran centro de investigación del hidrógeno. Hoy estamos en el Centro Nacional del Hidrógeno, es un centro reconocido de excelencia en investigación desde hace muchísimos años, reconocido internacionalmente. Y quiero ponerlo en valor porque cuando se puso en marcha seguramente mucha gente cuestionaría la importancia o la relevancia de la investigación en el hidrógeno y a día de hoy nadie pone en duda la importancia estratégica que tiene esta tecnología y por tanto Puerto Llano a día de hoy se puede sentir bien orgullosa de tener el Centro Nacional del Hidrógeno que desde luego es un centro de excelencia y que junto con el gobierno de Castilla-La Mancha porque este es un centro cogobernado por el gobierno de España y el gobierno de Castilla-La Mancha vamos a renovar esa propuesta, esa voluntad de trabajar juntos hasta el año 2031 con una aportación por cada una de las administraciones de 14 millones de euros.